Buenos días Hare Krishna, hoy a las 6 y 41 de la mañana subí un vídeo pero TikTok lo eliminó así que lo subí aquí a YouTube donde lo estás viendo seguramente, este y a Instagram. Bueno, de todas maneras lo que yo explicaba ahí era un tema de cómo practicar o aplicar la astrología cada día y comparándola con diversos sistemas. Entonces yo quería agregar algo y es que si tú quieres aprender astrología o aprender cómo funcionan las artes predictivas y ese es un tema del cual voy a hablar bastante en este congreso de astrología que va a ser el 26 de mayo en Lima sobre cómo funcionan o cómo se relacionan todas las artes predictivas, cuál es el mecanismo detrás de esto. Entonces fíjate, empieza como sugerencia y por experiencia, un buen consejo, si quieres practicar astrología aprovecha por ejemplo el mundial o los mundiales. Hay personas que hacen eso, el mundial de fútbol por ejemplo, este equipo con el otro equipo. Usa la astrología, usa el yichín, el tarot o el sistema que tú prefieras para obtener resultados. Pero si estás estudiando astrología, ese resultado que te sale con el yichín, con el tarot o algún tipo de cartas compáralo con la carta prasna, con la carta horaria que te sale. Te ayuda, ok, te ayuda visualmente. Muchas veces las imágenes, los sonidos, las formas, los versos, a veces uso el Bhagavad Gita te ayudan a entender mejor la astrología horaria o la astrología védica, en general. Cuando hay fútbol, no suelo ver mucho el fútbol, la verdad. Lo que más veo y en lo que más aplico esto es en los campeonatos. UFC exactamente, campeonatos de UFC. Pelea un peleador, por ejemplo, ahora va a pelear uno que se llama John Bonjoms, contra Cyril Gay, un luchador, un peleador francés, contra un americano. Entonces esa es la cartelera principal y anoto los resultados. Por ejemplo, he aprendido que cuando salen cartas, digamos, difíciles, digamos, 10 espadas, el diablo, la torre, etcétera, cuando salen estas cartas complicadas, suele ganar ese peleador. En cambio, al otro, al contrincante que le salen cartas bonitas como copas, corazones, pierde. Y eso tiene sentido en astrología horaria. Cuando se va a comparar quién gana entre una persona y otra, gana el que tiene más planetas maléficos, obviamente en casa 6, casa 3, casa 11, etcétera. Siempre el que tiene más maléficos gana. Si se trata de una pregunta sobre enfrentamientos. Y eso me ha pasado cuando uso el tarot. Cuando me salen estas cartas, obviamente digo, ya por experiencia, ok, este peleador gana. Ahora, muchas veces las peleas no son muy claras y eso pasa en la vida real. Es decir, ganó tal peleador, pero por decisión dividida y para muchos fue un robo. La pelea quedó un robo y debe haber una revancha. No fue una pelea muy bien definida. Es decir, no ganó de manera contundente, definida. Todo quedó en manos de los jueces y solo por un leve puntaje. Cuando eso pasa, es un poco difícil de ver en la carta prasna y en el tarot o en el yichin. Es un poco complicado cuando ha pasado eso. Digo, si este peleador gana, no va a ser determinante su victoria. No van a estar de acuerdo. O es muy posible que queden empates. Cosa que difícilmente pasa, pero hay casos. No es muy clara la respuesta. Entonces, de esa manera tú vas practicando astrología horaria. Vas relacionando símbolos o imágenes. Y lo puedes hacer cada fin de semana que hay campeonatos o cada día. Es por eso que yo te compartí ese video. ¿Cómo me va a ir hoy? Uso el yichin. Hay veces uso el vagabasguita. Abro un verso y leo el verso específico que me sale. Otra vez, simplemente después de cantar mis rondas, tengo ciertas impresiones o intuiciones del día. O por ciertas señales, sonidos o sueños que tuve previamente. Así que de esa manera estás viviendo la astrología, viviendo las artes predictivas. Yo te aconsejo eso como manera de práctica. No es que tienes que depender de la astrología. Pero si quieres aprender a relacionar e integrar conocimientos. A pensar de manera simbólica, aprender limitas, señales. Es decir, como estudiante, a manera de práctica sí te recomiendo. Pero no es que vas a depender de lo que te dicen las cartas, de lo que te dice el tránsito planetario. No es que vas a depender de eso. Pero es una forma de practicar y relacionar o aprender el lenguaje astrológico. Aprender el lenguaje de las señas, los sueños, la intuición, los presentimientos. Es una manera de practicar. Porque muchas veces, solamente con tratar el mantra un par de horas, ya se vienen imágenes a tu mente. Que te van avisando de ciertos eventos que pueden pasar más adelante. Pero también es bueno que lo integres con este tipo de prácticas que hice o mostré en el video anterior. Eso es lo que quería compartir. Bueno, muchas gracias por ver. Hare Krishna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!